Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de Cloudea.com en el cual vamos a ver cómo instalar y configurar un servidor multimedia Plex en nuestro NAS QNAP. La configuración de Plex en QNAP es muy sencilla, simplemente tendríamos que entrar en AppCenter y buscar la aplicación Plex, simplemente tendríamos que darle a añadir a QTS, esperaríamos un poquito y enseguida tendremos instalado nuestro servidor Plex. La instalación es muy sencilla y ahora vamos a ver cómo podemos configurar Plex para poder acceder dentro de nuestra red local, ya sea desde nuestros teléfonos móviles, Smart TV o tablets u otros ordenadores. En este caso estamos trabajando con un QNAP de pruebas que es un TS269L con la actualización de memoria RAM de 1GB a 3GB que podéis encontrar en nuestra tienda online, tanto solo el servidor NAS como el pack del servidor NAS con sus discos duros. Ya tenemos instalado nuestro Plex, simplemente tendríamos que darle a ejecutar y ya podríamos acceder a nuestro servidor Plex. Bajamos hasta abajo, decimos que aceptamos y simplemente tendríamos que darle a iniciar. Una vez iniciado el Plex, en este caso reconoce el servidor Plex que tengo en otra máquina, pero dándole aquí a administrar podemos añadir por ejemplo las secciones. En este caso, dándole a añadir sección, podemos añadir una sección de películas por ejemplo, podemos poner películas y añadimos una carpeta. Nosotros hemos creado una carpeta dentro de cachete 1-data, que es el nombre que le da internamente al primer disco duro, dentro de multimedia y dentro de películas. Añadimos carpeta y le damos a añadir sección. En este momento está recogiendo las películas que tenemos añadidas a nuestra carpeta, que en este caso es una solo, están copiando más. Y ya tendríamos una sección añadida. Como podéis observar, la instalación del servidor Plex es muy sencilla y simplemente hay que hacer unas pequeñas configuraciones. A la hora de seguir añadiendo secciones, podrás configurar varias secciones de series de televisión, música, fotografías o películas personales. Para acceder a tu servidor Plex, simplemente tienes que poner la IP de tu servidor Plex en cualquier navegador de tu red y ya podrás acceder a tus contenidos multimedia. En próximos tutoriales veremos cómo acceder a nuestro servidor Plex desde el exterior. Muchísimas gracias y espero que os haya servido de ayuda. Os esperamos en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog cloudea.com barra blog.